Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Soy Enrico Rapalín y esto es Qué Rico Enrico. Cómo nos gusta la pizza. Cómo nos gusta la pizza. Yo ya no sé qué estoy haciendo con estos vídeos. Hoy te traigo una receta de pizza un poco diferente. No sé si la conocés, vamos a hacer una fuga z que tiene cebolla. Pero ojo que no es cualquier pizza porque es una pizza rellena con queso. O sea, eso ya la lleva como no sé cuántos niveles arriba. Y tiene una cebollita por arriba que se carameliza y queda buenísima. Así que si querés ver cómo hacemos esta pizza. Ah, que me olvidé de decirte, es en su versión saludable porque hacemos una masa de pizza integral. Quédate en este vídeo porque te voy a explicar el paso a paso de esta increíble receta. Bueno, vamos a empezar con la masa de esta pizza. Voy a usar la máquina porque me resulta muchísimo más fácil. Acá tengo el bowl. Vamos a poner harina, que estoy usando harina tres ceros, que es para panes, pizzas. Y harina integral. Si querés, podés usar toda harina integral. A mí, en lo personal, mucho no me gusta cómo queda en la pizza. Se puede, pero después te voy a dar una recomendación que si la hacés con toda harina integral, queda mucho mejor. Seguimos con la masa. Ponemos sal. Y voy a integrar un poquito de esto. Muy bien. Acá adentro vamos a poner agua. Que el agua te va a pasar más o menos una cantidad aproximada de lo que vas a necesitar. Pero siempre, en todo lo que son panes y pizzas, andar regulando la cantidad. Fíjate la consistencia que tiene porque puede que tu harina absorba más cantidad o menos de agua. Así que estate atento y no pongas todo el agua porque capaz que necesites un poco menos. Acá puse la levadura seca. Y voy a integrar esto. Y mientras tanto voy a ir añadiendo agua a medida que se va amasando. Y yo no puedo creer que todavía te tenga que recordar que te suscribas acá a mi canal. Es muy sencillo, muy fácil, es gratis. Tenés que apretar el botón de suscribirte, el rojo. Y si tocas la campanita de notificaciones, YouTube te va a avisar cada vez que subo un video. Así no te perdés ninguno. Casi me olvido, subamos un chorrito de aceite apenas. Si tenés de oliva, mucho mejor. Mirá, fíjate cómo está la masa acá. Tiene buena humedad, pero estoy viendo que abajo hay un montonazo de harina más. Así que sigo amasando y añado agua. Bien, mirá cómo está acá la masa. Fíjate, ya está toda integrada, no hay harina seca para nada. Pero esto le falta un poco más de amasado. Así que ahora sí vamos haciendo un poco más hasta obtener un bollo liso. Bien, ya tenemos bien elástica nuestra masa. Ahora hacemos un bollito. Así. Lo ponemos acá dentro del bollo y lo vamos a dejar descansar más o menos por una media o una hora. Depende de dónde lo dejes. El ambiente donde tiene que estar reposando la masa es un lugar que no haya mucha corriente de aire y esté a una temperatura un poco cálida. Por ejemplo, adentro de un horno apagado sería una buena opción. Así que la dejamos que leude. Bien, acá ya tenemos la masa leudada que como ven creció un montonazo. Estuvo un poco más de una hora. Vamos a desgasificar. Y acá tengo un poco de harina. Vamos a poner la masa en la mesada. Vamos estirando. Y ahora esta masa vamos a dividirla en dos. Porque como te conté, esta pizza va a ser una pizza rellena. Entonces una va a servir de la base y la otra la tapa. Andar calentando el horno tiene que estar más o menos a unos 190 grados. Por acá tengo un poco de aceite y voy a poner en la bandeja. Y sí, antes que me digan algo de la bandeja, la piscera. A ver, esto es cocina casera. En todas las casas las pisceras son así. ¿O no? Bien, ponemos la masa. Y vamos estirándola. A mí me gusta hacerlo así con las manos. Si preferís hacerlo con el palo de amasar, también se puede. Eso es opción de cada una. Y como te dije, un secreto para la masa integral. Para que queden buenas las pizzas con masa integral. Es hacerlas finitas. Porque la harina integral, por ahí, a las masas las deja un poco medias pesadas. Y si encima es pesada y le hacemos una masa gruesa, no queda copado. Ponemos un queso blando, tipo muzarela. En este caso estoy usando descremado. Puedo usar la mezcla de quesos que quieras. Y el relleno también, si querés ponerle alguna otra cosa. La creatividad siempre a la orden. Bien, apartamos esto un segundo. Y acá tenemos la otra mitad de la masa. Esta sí, con un palo de amasar vamos estirando. Tratando de que quede como un círculo, lo mejor posible. Y acá casi me olvido, le voy a poner un poco de pimienta a esto. Y fíjense el queso, que a lo mejor estamos haciendo un queso que tiene poca sal. Si quieren le ponen un poco, si no está bien. Igualmente esperá hasta el final porque te voy a mostrar que le ponemos ahora arriba. Bien, vamos con la parte de arriba. No es una tarta así que no vamos a hacer un pliegue. Pero a mí me gusta hacerle, doblarla un poco para asegurarme de que el relleno, el queso no se va a escapar. Y mucha gente lo que hace ahora, directamente le ponen la cebolla acá arriba. Pero yo prefiero mandarla adentro del horno ahora, para que se cocine un poco y después le ponemos la cebolla. Por lo que pasa es que cuando se calienta, la cebolla empieza a agarrar un poco de líquido y eso humedece la masa e impide que se cocine bien. Así que le damos más o menos unos 10 minutos cuando vea que está como seca la superficie que está cocida, la sacás y le ponemos la cebolla. Ahora te muestro igual. Bien, ya tenemos la pizza, que como te dije la tocás, está seca la superficie. No está cocida del todo, seguramente los bordes están un poco crudos. Pero lo que vamos a hacer ahora, acá tenemos cebolla que simplemente está cortada. Vamos a ir poniéndola acá arriba, desarmándola un poco con los dedos. Bien, tened en cuenta que una vez que entra al horno, la cebolla, como te conté, va a perder agua, se va a achicar, entonces va a quedar menos cantidad. Por eso ahora aparece mucha. Y más ahora con la sal. Porque la sal lo que hace es acelerar el proceso de deshidratación, entonces más agua. Ponemos un poco de pimienta también. Y el toque infaltable del orégano. Por la carga también, si querés, le puedes rallar un poco de queso parmesano, queda muy bueno. Y ahora lo mando al horno nuevamente. Una vez que la cebolla esté cocida y un poquito como doradita, casi quemada te diría, no le tengas miedo porque queda muy rico, la sacamos del horno y te muestra cómo queda. Y bueno, hemos llegado al final de esta receta. Pugaceta, rellena de queso, cebolla por arriba, masa, riquísima. Acordate que si haces esta receta, me encantaría que me envíes una foto por Instagram por usar el hashtag que rico en rico. ¡Pan! Esta es tu última oportunidad para suscribirte acá a mi canal. Y te recomiendo esta receta de pizza a la parrilla que está buenísima. Hacemos tres variantes de pizza a la parrilla, no te lo podés perder. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo. ¡Chau, chau!